El perímetro de un rectángulo es de 60 metros. La altura mide la mitad que la base, de lo que mide la base. ¿Cuánto mide la base y la altura del rectángulo? ¿Qué es el perímetro? Bueno, entonces, dice que la altura mide la mitad que la base. Si la base mide x, ¿cuánto mide la altura? ¿La mitad? ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿X menos 2? ¿X menos 2? No. Bueno, x partido 2. La mitad es x partido 2. Entonces, el perímetro, como es la suma de los lados, sería x más x partido 2 más x más x partido 2. Eso tiene que ser 60. Podría enseñaros un truco, pero vamos a hacer lo del denominador que me interesa. 1, 1, 1. El mínimo común múltiplo es 2. Multiplico cada término por 2. 2 entre 1, 2 por x, 2x, más 2 entre 2, 1 por x, x, más 2 entre 1, 2 por x, 2x, más 2 entre 2, 1 por x, x, igual a 2 por 60, 120. 2x más x, 3x, 6x, vale 120. Por tanto, x sería 120 partido 6, que es 20. O sea, que cada lado mide 20. 20, 20, y este mide 10 y 10. ¿Es cierto que la suma es 60? Pues entonces es que está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!